La Delegación de Juventud invertirá unos 9.500 euros en subvencionar iniciativas de asociaciones juveniles. El plazo para optar a estas ayudas comienza este martes, después de que haya sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Según ha recalcado la Edil de Juventud, María Eugenia Fernández, el objetivo de esta partida presupuestaria es fomentar la realización de actividades culturales de ocio y deportivas dirigidas a los jóvenes. Pues nada más que comentaros que es la misma cantidad que el año pasado, 9.500 euros y que están destinadas como siempre al desarrollo por las asociaciones que estén inscritas aquí en el Ayuntamiento, en el registro de asociaciones. Todas las actividades de estas asociaciones relacionadas con la juventud, con el deporte y no se ha cambiado nada sustancialmente, está todo igual que otros años. Fernández ha mostrado su compromiso y el del Ayuntamiento por apoyar las iniciativas que desarrollen jóvenes de Chiclana. También ha matizado la obligación del Gobierno local por mantener una comunicación continua con los colectivos juveniles y mantener instalaciones juveniles de calidad. Deciros a los jóvenes que para participar, si quieren, tendrán a partir de mañana, que será el primer día, 30 días naturales para presentar los proyectos. Que sí que ha habido alguna normativa nueva en cuanto a la justificación de subvenciones, que tendrán que presentar facturas originales, no podrán presentar recibís como en otras ocasiones se han aceptado. Y bueno, que cualquier duda, estamos a su disposición en la Delegación de Juventud. En la web municipal aparecen censadas 16 asociaciones juveniles, aunque el Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de la información ni de su actualización, según dice la sección de Participación Ciudadana. Los colectivos juveniles interesados en solicitar estas subvenciones disponen de más información en la web del Ayuntamiento y en la Delegación Municipal de Juventud.